en la nueva cabaña de maría se han vuelto locos desayunos completos desde dos euros menú del día a cinco euros primer plato segundo plato pan bebida y postre esta gente es tan loco la nueva cabaña de maría en la que muere renace y lucha por amor esta felina es su sangre para que compare y saque de conclusión hoy la leona ruge fuerte y amenaza con clavar su dulce garra llevando a tu corazón porque este clown tiene afilado su tornillo para desgarrarte el alma no entiende de compasión que queda la hembra perfecta que envidia los mayos faltó de valor mi presa cualquiera que quiera tocarme lo mío causarme dolor la sangre de nuestro linaje guarda por los siglos pureza y honor las reglas de nuestra manada son simples y llanas no existe el temor respeta y serás respetada quien nace la paga no existe el perdón cuida tus cachorros con tu propia vida que no haya leones que te hagan herida enseñale al mundo que somos sin duda la fuerza el poder y el valor el mar no habrá que no pueda cruzar no hay camino que me propongas sin a mi destino llegar piénsalo bien si me quieres retar por tu vida seremos fuertes nunca habrá un paso hacia atrás si ves que nadie te oye aunque eres un bajadío si ves que tu eres la presa de un gobierno de dolor si ves que el mundo no gira y tu sitio no te río saca colmillos al alma y desgarra al mismo sol si ves que pasan los años y en plata se convirtió ese veraje que pude tu tranve de esa interior si no sacas que tu garra buscando felicidad un el arcan del colmillo defiende tu libertad hoy la leona rube fuerte y amenaza conclava sus dulces garras llegando a tu corazón porque este clan tiene afilados sus colmillos para desgarrarte el alma no entiende de compasión no entiende de compasión con la voz ¡Vamos allá, eh! ¡Se mueren los peoles! ¡Se mueren los peoles! ¡Vamos, ella, siempre! ¡Vamos, ella, siempre! Y hay que aprovechar que el tiempo nunca volverá Que tú vas pa'lante y yo pa' atrás Ven conmigo, envuélvete en mis brazos solo una vez más Siéntate aquí, mi amor, que hoy mis rodillas tiemblan Déjame recordar a quien te dio la vida, eres clavada a ella Ya eres una mujer y cuando más te miro Solo viene a mi mente aquel bello momento en el que te tuvimos Déjame ser, aunque sea por una noche, de nuevo el fiel guardián de tus sueños Déjame que Dios te arrope y te bese la frente como soy hacer Déjame ser recuerdo el protector de tu piel Yo intento de crecer Yo intento de crecer, vamos de nuevo al parque y préstame tu risa para que la pueda guardar Para poder respirar tu cariño una vez más Pero soy muy consciente de que solo viene por tus intereses Y que el dinero a tu amor convence para tenerme que visitar Abre el cajón de siempre que allí está tu sol Pero que te llegue hasta el día 10 que cobre vuelve cuando quiera Que aunque cueste el dinero tu beso lo quiero Hasta que me muera ¡Ole! 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 ¡Ole mi clase! ¡Ole mi clase! ¡Y el que da los que me ha, que el que va de la calle a fumar! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Ole mi clase! ¡Gracias! 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 ¡Venga! Llega la fecha de las inscriciones para los concursos Llega el dilema de venir al Florida o que le den por culo Siempre lo mismo en la final y el Juana otra vez ganará ¿Pa' qué coño vamos a cantarle si no escuchan nada? Siempre lo mismo venga ya estos especiales Siempre igual que se queden con su gran concurso y lo hagan ya local Y es la misma canción Escucho año tras año ¡Gracias! 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 Como son las que quieren hacer fiesta de todas me río yo O en la veja a medianoche comiéndose un salsichón Se besan aguantando la respiración Encima se van al McDonald's y piden menú con patatas de luz Eso sí Coca-Cola, lai, a quien pretende engañar tú Luego se llegan a Sara por una blusa que se ha ajustada y se la mete aunque sea presión Llaman a la dependienta, mira muchacha, las tallas vienen todas pequeñas, mira compruébalo Y le digo la muchacha, toda la ropa viene bien, las tallas no vienen chicas que la que viene grande es usted Si desde que el mundo es mundo, nuestro destino es quereno Para que tanto ruido y salvazo de tormento Une tu mano a mi garra, no perdamos más el tiempo Que tu melena y la mía, la desbuena el mismo viento Halloween Halloween, la fiesta que más me gusta del año es Halloween Todo el mundo disfrazado de zombi haciendo ahí Encima novia la fea que yo cogí Veníamos todas de fiesta, con ganas de marcha, vivar Halloween Pero se nos cambió la cara, pues nos paró la guardia civil Mira que se lo explicamos y le suplicamos, señor agente, por favor no nos vayamos Si el coche va pa' los laos es porque pega fuerte y levante, pero nos dijo la multa Ya está ya, pues vale señora agente, si ya no podemos ir Le vamos a dar recuerdos pa' todos sus muertos que es Halloween Si desde que el mundo es mundo, nuestro destino es querernos Para que tanto ruido y salvazo de tormento Une tu mano a mi garra, no perdamos más el tiempo Que tu melena y la mía, la desbuena el mismo viento